Continuamos en el evento tendencias hacia un nuevo modelo energético. En esta ocasión me acompaña Alejandra Maldonado, ella es gerente de comercialización de CMI Energía e Ion Energy. Bienvenida Alejandra y muchas gracias por participar de esta entrevista. Muchas gracias, Landa. Me gustaría que nos comentes un poco acerca de cómo van avanzando las tendencias de contratación de energía. Actualmente vemos una gran tendencia de contratos de largo plazo. ¿Cómo ayudan a la sostenibilidad del negocio? Sí, muchas gracias, Landa, por la pregunta. La verdad que estos contratos de largo plazo nos ayudan bastante al negocio porque nos permiten apalancar nuevos proyectos de generación y de esta forma poder beneficiar también a nuestros clientes y consumidores, ¿verdad? Porque podemos ofrecerles precios estables, ya que la volatilidad del mercado sport es de mucho riesgo, ¿verdad? Ajá. Y adicional a eso, cuando pensamos en sus clientes, ¿nos podrías comentar algunos casos de éxito de reciente implementación que dan cuenta de lo conveniente que pueden ser estos contratos a largo plazo? Sí, claro. Nosotros, el año pasado, la realidad que son recientes, el año pasado renegociamos nuestro contrato con CMI Alimentos y logramos una firma de contrato por 15 años. Este contrato presenta esa estabilidad de precios, ¿verdad? Que necesitan las industrias para poder ellos también poder hacer sus pronósticos, ¿verdad? Y poder estabilizar también los costos de sus productos. Y eso sería con un contrato de cartera interna, podemos llamarle, ¿verdad? Pero recientemente también firmamos un contrato de 10 años con Bimbo de Centroamérica. Esto es en realidad un hito para Eon Energy. Es el primer cliente externo que logramos una firma de contrato por esta cantidad de años. Y adicional a la venta de energía, vemos que cada vez más los clientes requieren servicios adicionales. En lo que respecta a CMI Energía de Eon Energy, ¿cuál es su abanico de ofertas de soluciones para sus clientes? Sí, nosotros tenemos un amplio portafolio, ¿verdad? Dentro de este ofrecemos servicios técnicos de ingeniería, sistemas de monitoreo, gestión y eficiencia energética, que son un poco de los temas que hemos tratado hoy aquí en el foro. Generación distribuida, también certificados de energía renovable. Estamos incursionando ahora en el tema de la electromovilidad, como pudimos ver también, ¿verdad? Y más adelante vamos a tener una charla de eso. Pero podemos ver que tenemos aquí el tema de motos eléctricas, ¿verdad? Hay paneles eléctricas que están ahorita sirviendo para trasladar, ¿verdad? En sí, productos de CMI Alimentos. Muchísimas gracias por tu contribución al análisis y a contarnos cómo van avanzando estas tendencias de contratación de energía y servicios adicionales. Será hasta la próxima entrevista que nos volvamos a encontrar, pero muchísimas gracias. Gracias, Nanda. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!